Buenos días joven, estos son los cabezales que no funcionan, 2 y el 3. Ahora vamos a probar el cabezal número 2. Como puede ver, ya lo hemos conectado al cabezal número 2. Le vamos a dar en prender. Bueno, hay un tipo de ventilación que se está realizando, lo cual en el primer cabezal también hace ese mismo sonido, lo cual sí funciona, ¿no? Ya, como el segundo cabezal dice que es FR, lo cual no se nota muy bien. A ver si lo pongo así. Bueno, como puede ver, ya más o menos traté de buscar un ángulo para que se pueda notar. Voy a presionar esto. En lo cual dice siguiente nivel, ¿no? No funciona, no sude. Y cada vez que se da disparos, que ahora lo van a ver. Y bueno, vamos a dar el flash. Para ver si funciona. Lo cual tampoco no funciona. Y eso que estamos apretando el botoncito de disparo. En cuanto a nivel, tampoco me deja avanzar. Y solamente hay ese sonidito de ventilación como puedan escuchar. Y eso es todo. Ahora procederé.